¡Suscríbete al canal! ¡Linda como una reina! ¡La mariposa! ¡Sí, sí, sí! ¡Caterpillar! ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! ¡Di, di, di! ¡Dog! ¡Míralo saltar! ¡El perro! ¡Elefante! 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 ¡Su trompa muy larga es... ¡El elefante! ¡F, F, F! ¡Frog! ¡Su gran lengua puede sacar... ¡La rana! ¡G, G, G! ¡Giraf! ¡Tan alta que no se ve... ¡La jirafa! ¡H, H, H, H! ¡Hipopótamos! ¡Al río va a descansar... ¡El hipopótamo! ¡Ai, ai, ai! ¡Iguana! ¡Parece dinosaurio! ¡La iguana! ¡J, J, J, Jaguar! ¡Tiene mil manchas y más! ¡El jaguar! ¡K, K, K, Kangaroo! ¡No para de saltar... ¡El canguro! ¡El, el, el... ¡Lion! ¡El rey de la selva es... ¡El león! ¡M, M, M, Monkey! ¡Siempre de rama en rama! ¡El mono! ¡N, N, N, N... ¡Mute! ¡Cuidado! ¡Va a estornudar... ¡Un tritón! ¡Oh, oh, oh! ¡Octopus! ¡Con sus ocho brazos! ¡El pulpo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pengüin! ¡Le gusta caminar! ¡El pingüino! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Cuail! ¡Sus huevitos quiere cuidar! ¡La codorniz! ¡R, R, R, R! ¡Rhinoceros! ¡Un cuerno y nada más! ¡El rinoceronte! ¡S, S, S! ¡Starfish! ¡Vive en un hermoso lugar! ¡La estrella de mar! ¡T, T, 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 Tiger! ¡Sueño parece tener! ¡El tigre! ¡U, U, 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 Uriel! ¡Qué cuerno tan especial! ¡El urial! ¡V, V, 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 Vulture! Muy alto puede volar el buitre ¡W, W, W, Walrus! Largo sus dientes son la morsa ¡X, X, X, X! ¡X-ray fish! Casi transparente es el pez rayos X ¡Y, Y, Y, Y! ¡Yak! Creo que tiene frío ¡El yak! ¡Z, Z, Z, Z! ¡Zibra! Parece un caballo con rayas ¡La cebra! ¡Esos fueron los animales y letras en inglés! ¿Te gustó? ¡Entonces vuelve pronto con Bob el Tren! ¡Soy el tren de las formas! ¡Chu, chu, chu! ¡Soy el tren de las formas! Señor círculo, señor círculo ¡Qué redondo que usted es! Rueda y rueda por el suelo Rueda y rueda otra vez Señor círculo, señor círculo ¡Qué redondo que usted es! Rueda y rueda por el suelo Rueda y rueda otra vez Señor cuadrado, señor cuadrado Cómo está muy buenos días Cuide bien sus cuatro lados Y también sus cuatro esquinas Señor cuadrado, señor cuadrado Señor cuadrado, señor cuadrado Cómo está muy buenos días Cuide bien sus cuatro lados Y también sus cuatro esquinas Señor triángulo, señor triángulo Señor triángulo, señor triángulo Usted parece una pirámide Venga y suba hacia mi tren El cuadrado ya subió Señor triángulo, señor triángulo Usted parece una pirámide Venga y suba hacia mi tren En el cuadrado ya subió Señor estrella, señor estrella Está usted mirando el cielo En la noche sus amigos Salen todos a pasear Señor estrella, señor estrella Está usted mirando el cielo En la noche sus amigos Salen todos a pasear Señor rectángulo, señor rectángulo Subirá usted también Mis vagones son hermosos Y su forma es la de usted Señor rectángulo, señor rectángulo Subirá usted también Mis vagones son hermosos Y su forma es la de usted Señor óvalo, señor óvalo Buenos días, ¿cómo está? Sus amigos están conmigo Suba usted, vámonos ya Señor óvalo, señor óvalo Buenos días, ¿cómo está? Sus amigos están conmigo Suba usted, vámonos ya Adiós niños ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! Entonces sube a bordo Las ruedas en el tren Giran y giran, giran y giran Las ruedas en el tren Giran y giran por la ciudad El silbato en el tren hace chú 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 El silbato en el tren hace chú 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 Por la ciudad El motor en el tren hace chú 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 El motor en el tren hace chú 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 Por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo Por la ciudad Los bebés en el tren hacen guá 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 Los bebés en el tren hacen guá 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 Por la ciudad Las mamás en el tren hacen shush 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 Las mamás en el tren hacen shush 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 por la ciudad Los pasajeros en el tren hacen boing, 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 boing Los pasajeros en el tren hacen boing, boing, boing por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac, 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 trac ¿Te gustó Bob el Tren? ¡Pues vuelve pronto! ¡Hola a todos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Vámonos a la granja! Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Y en la granja vio unos patos, y a, y a, oh Un cuacuaca y un cuacuaca ya, cuaca aquí, cuaca allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Y en la granja vio unos caballos, y a, y a, oh Un relincho aquí, un relincho allá, relincho aquí, relincho allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Y en la granja vio unas vacas, y a, y a, oh Un mu mu aquí, un mu mu allá, un mu aquí, mu allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Y en la granja vio unos cerdos, y a, y a, oh Oink 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 aquí, un coink oink allá Oink aquí, oink allá, y a, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Y en la granja vio unas gallinas, y a, y a, oh Co, co, co aquí, co, co, co allá Co, co aquí, co, co allá, y Bob ¿Dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, y a, oh Y en la granja vio unas ovejas, y a, y a, y a, oh Un ve aquí, un ve allá, ve aquí, ve allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, y a, oh Y en la granja vio unos perros, y a, y a, y a, oh Un guau guau aquí, un guau guau allá, guau aquí, guau allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, oh Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, y a, oh Y en la granja vio unos gatos, y a, y a, y a, oh Guau 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 aquí, guau guau allá, guau allí, guau allá ¿Y Bob dónde está? Bob el Tren fue a la granja, y a, y a, y a, oh ¡Adiós niños! ¡Espero que se hayan divertido! Hola niños, ¿quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol Amarillo, amarillo, me gusta el sol Morado, morado, me gustan las uvas Morado, morado, me gustan las uvas Azul, azul, me gusta el cielo Azul, azul, me gusta el cielo Blanco, blanco, me gustan las nubes Blanco, blanco, me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, 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 mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, 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 mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado El paseo de colores Nos vemos pronto Hola, soy Bob el tren Voy sobre las vías Los pasajeros se sientan adentro de mí Y viajan a lugares lejanos También llevo productos de un lado a otro Conozcamos a los otros tipos de transportes Mira, allí está un carro Hola Bob, voy de picnic Nos vemos pronto Bob Miren niños, un carro policía ¿Qué hace usted señor carro policía? Los policías se sientan adentro de mí para atrapar ladrones Es un trabajo importante luchar contra la injusticia ¿A dónde vas con tanto apuro, camión de bomberos? Hay personas atrapadas en un incendio Voy a salvarlas con la ayuda de los bomberos Mira, ahí viene una ambulancia Llevo al hospital a personas enfermas y heridas ¿Tú qué haces camión de basura? Estoy recogiendo basura Miren, son montacargas y topadora Hola chicos, ¿qué hacen? Hola Bob, estoy moviendo el obstáculo para ayudar a montacargas Hola Bob, ayudo a cargar y descargar Buen trabajo muchachos Miren cómo vuela el helicóptero Adiós Bob Hola grúa, ¿tú qué haces? Yo remolco los carros chocados y dañados Niños, espero que se hayan divertido aprendiendo distintos tipos de transportes Hola, soy Bob Ven a oír el sonido de los animales Escucha el pato, dice cuac, cuac, cuac El pato dice y dice cuac, cuac, cuac Escucha la gallina, cloc, cloc, cloc La gallina dice cloc, cloc, cloc Oye a ese caballo, ney, ney, ney El caballo dice, ney, ney, ney Y la vaca canta, mu, 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 mu Oye a la vaquita, mu, mu, mu Ahora oye al cerdo, oink, oink, oink El cerdito dice, oink, oink, oink Y que dice la oveja, be, be, be La ovejita dice, be, be, be Ahora oye al perro, guau, guau, guau El perrito dice, guau, guau, guau Y como hace el gato, miau, miau, miau Eso dice el gato, miau, miau, miau Y los monos dicen, cha, cha, cha Oye a los monitos, cha, cha, cha Y el león que hace, ro, 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 ro El león repite, ro, 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 ro Ahora oye al búho, u, u, u El buhito dice, u, u, u Y la rana dice, ribbit, ribbit, ribbit La ranita dice, ribbit, ribbit, ribbit Escucha la serpiente, gis, gis, gis La serpiente dice, gis, gis, gis Y como hace la mosca, bus, bus, bus Así dice la mosca, bus, bus, bus Ahora escucha al burro, jijo, jijo, jijo Eso dice el burro, jijo, jijo, jijo Y que hace el ganso, gobo, gobo, gobo Eso dice el ganso, gobo, gobo, gobo ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Hola! Soy Bob el tren ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar Es hora de jugar en un tren espacial Planetas muchos hay y Bob te va a guiar Es hora de jugar en un tren espacial Mercurio ya se ve y muy caliente está Es muy cercano al sol, no me quiero quemar Conmigo estás muy bien, pues nada va a pasar Nos vamos a broncear al frente y por atrás Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay Habrá alguien allí Vamos a preguntar Hola, ¿hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí Vamos a continuar en el tren espacial ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar Qué frío va a nevar Se vive aquí muy bien Y puedes respirar No te vas a quemar Tampoco congelar Ahora que vendrá Es el planeta rojo Nos vamos a acercar Pues debe ser hermoso Cuarto planeta es Vamos en la mitad ¿Cómo se llamará? Se llama Marte Júpiter llega ya Enorme como ves El más grande es De todos los que verás Un punto rojo hay Y muchas lunas más ¡El viaje sigue ya! En el tren espacial Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial Oh qué bonito es Un gran anillo hay Saturno creo es Lo vamos a rodear Muchos anillos son De hielo como ves Quizá vivir aquí Me haría muy feliz Urano ya está aquí Con tono verde azul Pero nada verás La culpa es del gas Hola ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí Es un gigante azul Hay hielo por doquier Y algo de agua también Nuestros planetas son Esos que viste ya Hay mucho más que ver Si vuelves a pasear Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear Con Bob el tren Hola, soy Bob Y conozco una linda canción Sobre fonética Aprendamos la fonética ¡Vamos! A es de amigo A es de amigo A, 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 amigo A es de abuela A, 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 abuela A, 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 abuela B es de bola B, 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 bola B es de boca B, b, boca C es de carro C, 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 carro C es de codo C, 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 codo D, e es de dedo D, d, dedo D es de dado D, d, dado D es de dedo D, 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 dedo D es de dado D, 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 dado E es de elefante E, elefante E es de erizo E, erizo E es de elefante, e-e-e elefante E es de erizo, e-e-e erizo F es de foca, f-f-foca F es de flor, f-f-flor F es de foca, f-f-f-f-foca F es de flor, f-f-f-flor G es de gallina, g-g-gallina G es de grama, g-g-grama G es de gallina, g-g-g-gallina G es de grama, g-g-g-g-grama H es de hielo, no suena como en hielo H es de hoja, no suena como en hoja H es de hielo, la H no suena como en hielo H es de hoja, la H no suena como en hoja I es de iglú, i-i-iglú I es de imán, i-i-imán I es de iglú, i-i-i-iglú I es de imán, i-i-i-imán I es de j-a-ra, j-a-j-arra I es de jirafa, j-a-jirafa I es de j-a-j-a-j-arra I es de jirafa, j-a-j-a-jirafa I es de kilo, k-k-kilo I es de koala, k-k-koala I es de león, l-l-l-león I es de lámpara, l-l-lámpara I es de león, l-l-l-león I es de lámpara, l-l-l-lámpara M es de mono, m-m-mono I es de mano, m-m-mano I es de mono, m-m-m-m-mono I es de mano, m-m-m-mano N es de nube, n-n-nube N es de nueve, n-n-n-nube N es de nube, n-n-n-n-nube N es de nueve, n-n-n-n-n-nube O es de ombligo, o-o-ombligo O es de óvalo, o-o-ovalo O es de ombligo, o-o-o-ombligo O es de óvalo, o-o-o-o-ovalo P es de piña, p-p-piña P es de pera, p-p-pera P es de piña, p-p-p-piña P es de pera, p-p-p-pera Q es de queso, c-c-queso Q es de quiero, c-c-quiero Q es de queso, c-c-c-queso Q es de quiero, c-c-c-quiero R es de rojo, r-r-ro-rojo R es de rueda, r-r-rueda R es de rojo, r-r-r-ro-rojo R es de rueda, r-r-r-rueda R es de sol, s-s-sol R es de sapo, s-s-sapo R es de sol, s-s-s-sol R es de sapo, s-s-s-sapo T es de tomate, t-t-t-tomate Té es de tractor, t-t-tractor. Té es de tomate, t-t-t-tomate. Té es de tractor, t-t-t-tractor. U es de uña, u-u-uña. U es de uno, u-u-uno. U es de uña, u-u-u-u-uña. U es de uno, u-u-u-uno. V es de vaso, v-v-vaso. V es de violeta, v-v-violeta. V es de vaso, v-v-v-vaso. V es de violeta, v-v-v-violeta. W es de William, w-w-william. W es de wanda, w-w-wanda. W es de xilófono, x-x-x-xilófono. X es de taxi, x-x-x-xilófono. X es de taxi, x-x-x-xilófono. Y es de yegua, ye, ye, yegua. Y es de yogur, ye, ye, yogur. Y es de yegua, ye, 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 yogur. Z es de zorro, z-z-zorro. Z es de zapato, z-z-zapato. Z es de zorro, z-z-z-zorro. Z es de zapato, z-z-zapato. ¿Te gustó la canción fonética? ¡Adiós, niños! ¿Quieres pasear y contar números con Bob el tren? ¡Sí! ¡Ok! ¡Todos a bordo! ¡Tac, tic, tac! ¡Tac, tic, tac! Son tres relojes. Cuatro. Cuatro campanas. ¡Dong, ding, dong! ¡Dong, ding, dong! Cuatro campanas. Cinco. Son cinco carros. ¡Bip, bip, bip! ¡Bip, bip, bip! Son cinco carros. Seis. Los árboles son seis. Seis, 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 seis. Seis, seis, seis. Los árboles son seis. Siete. Siete perros bravos. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Siete perros bravos. Ocho. Son ocho tambores. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Son ocho tambores. Tres, nueve. Los teléfonos son nueve. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Los teléfonos son nueve. Diez. Diez lindos globos. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Diez lindos globos. ¿Acaso no fue divertido? ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! Uno. Un patito. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Un patito. Dos. Dos bolas rojas. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Dos bolas rojas. Tres. Son tres relojes. Tac, 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 tac. Son tres relojes. Cuatro. Cuatro campanas. Don, ding, dong. Don, ding, dong. Cuatro campanas. Cinco. Son cinco carros. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Son cinco carros. Seis. Los árboles son seis. Seis, seis, seis. Seis, seis, seis. Los árboles son seis. Siete. Siete perros bravos. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Siete perros bravos. Ocho. Son ocho tambores. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Son ocho tambores. Nueve. Los teléfonos son nueve. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Los teléfonos son nueve. Diez. Diez. Diez lindos globos. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Diez lindos globos. ¡Qué divertido! Regresa cuando quieras a contar y pasear con Bob el Tren.